Soy Valina Sánchez, soy miembro de la Comisión Directiva del FAME, Familias Atrofia Muscular Espinal de Argentina y además soy mamá de Joaquín, que tiene 5 años y atrofia muscular espinal tipo 2. Yo soy Valina Rocha, también soy miembro de la Comisión del FAME, tengo 29 años y soy paciente con AME tipo 2. Bueno, después de que publicamos la nota en Página 12, hubo alguna repercusión en la que ustedes fueron realmente movilizadores, ¿no? De esa repercusión, contame un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, en principio, sí, nos dedicamos mucho a la discusión, a la discusión de la enfermedad, a cuál es nuestro problema, a qué es lo que necesitamos y en principio logramos que nos contesten del Ministerio de Salud y nos dieron una reunión para hoy. Venimos de esa reunión, el 5 de julio a las 11 de la mañana nos recibió el doctor Adolfo Ruislin. Ustedes fueron con la nota del diario a la puerta del programa de Instagram sabiendo que iba a estar el Ministro de Salud ahí. Sí, querés contar, María. Exactamente, bueno, venimos ya hace mucho tiempo esperando por una noticia, entonces los papás y los pacientes nos movilizamos a la puerta del canal sabiendo que era el Ministro del Doctal y bueno, le entregamos la carta a la señora Ministra Alegra y así fue como pudieron tratar el tema. También siempre tratando de recurrir a la mediatización porque si no, no tenemos respuestas. Hay una respuesta de algunos diputados que no entendieron, que reaccionaron a esto. Sí, exactamente, nos recibieron en la semana pasada, la vicepresidenta de la Comisión de Salud junto a otros diputados y le pudimos comentar sobre toda la lucha que venimos atravesando las familias, nos escucharon y también se comprometieron a apoyarnos desde su lugar. Interprender al Ministro para tratar de que dé una respuesta y una solución finalmente a los pacientes. Una cosa que nosotros pedimos es que se creó la Coletec, que es una comisión para tecnologías emergentes, tecnologías nuevas, sanitarias y el primer medicamento que se va a tratar en esta comisión va a estar Spinraza o Musinersen. Y lo que nosotros pedimos es tener un lugar en esa mesa de trabajo, en donde va a estar por supuesto la ANMAC, la superintendencia, el Ministerio de Salud, algunos representantes de obras sociales y prepagas y el laboratorio. Y bueno, están los que pagan y los que deciden, sabemos y queremos hacer cumplir nuestro derecho de también tener un lugar en esa reunión. Cada 40 personas puede tener este jefe de esposo y no saberlo. Yo soy portadora sana, mi marido también, y bueno, de dos portadores sanos, tenés el 25% de posibilidades de que tu hijo sea, tenés un 75% de posibilidades que sea o sano o portador o por supuesto que manifieste la enfermedad. Y eso es lo loco de lo que dice Vale, que si bien es una enfermedad rara y uno cada 6.000 nacidos vivos tiene esta patología y la prevalencia, esa es la incidencia, pero la prevalencia es poca porque realmente la mayor cantidad de casos, más del 55% fallece antes de los dos primeros años de edad porque tienen la forma más severa que es el tipo 1. La realidad es que uno cada 40 tenemos un gen defectuoso. O sea, probablemente muchos seamos portadores sin sabato. Totalmente. Totalmente, que eso es un trabajo a futuro de proyecto de ley de saber. Porque realmente se puede hacer algo. Y se puede evitar realmente mucho antes un montón de cosas. Totalmente. Bueno, estamos. Bueno, sí, lo que les pido es que me vayan avisando. Todo, yo estoy en contacto con Fedra y le voy contando todo y ella cualquier cosita también me va pidiendo. Cualquier cosa. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Adiós.